Si das like en menos de 5 segundos y llegamos a 5.000 likes, tendrás vacaciones infinitas Yo le di like y tengo vacaciones para siempre ¡Yuhuu! ¡A la like! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy vamos a jugar... ¿Te imaginas? ¿Presentarás el vídeo, tío? ¡Vamos a jugar! ¡Golfit! ¡Levantar los palos! ¡Sí! Mejor empezamos normal, eh, esto no me... Muy buenas, héroes, estamos en un nuevo vídeo Y hoy, chicos, nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico Porque hoy estamos en Golfit Y estamos con Kian, ¿cómo estás, compañero? ¡Oh, no! Hoy, chicos, traigo el mapa más épico Que Kian ya tiene pinta de que lo está flipando De que dice que este mapa le da buena impresión Ya solamente ha sido el inicio, ¿sabes? Que te coloque ahí incluso las letras y todo ¡Da buena pinta, chicos! ¡Da buena sensación! Así que, ¿estás preparado, Kian, para este mapa? ¡Imposible, compañero! Estoy preparadísimo, es que te voy a reventar esta vez Bueno, eso habrá que verlo, coloca Tiros recomendados, 25 y minutos 5 Pero, vamos a hacerlo versión extrema Y vamos a hacerlo en 15 tiros y 2 minutos por nivel Que yo creo que con eso nos da de sobra, ¿vale? Así que, eso sí, Kian, hay que hacerlo rápido, ¿eh? Hay que estar atento, hay que hacer las cosas bien y rápido, ¿eh? Así que, ¿estás preparado para comenzar este increíble mapa, compañero? Estoy ready, ¿tú estás ready para perder? Pues vamos a comenzar No, creo que me voy a perder, anda, compañero Es más, me la juego Si pierdo, ¿sabes qué? Me corto el pelo Me la juego, ¿eh? Me la juego a lo bestia, bro Dudo que pierda Pero, no lo creo, ¿vale? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá, chicos! ¡Susua! Vale, te voy a ganar ¿Vale? ¿Qué es esto? Crystal God Attraction Power Vale, que básicamente te atraen ¡Oh, mira, mira lo que guapo! Mola, mola Está chido Está bastante chido, ¿vale? Pues aquí supongo que habrá que tirar bastante fuerte ¿Qué dices? ¡Que me ha devuelto para atrás! En principio mola bastante, ¿eh? Esto ya no me mola, ¿eh? Sí, en principio el mapa tiene pinta de que está bien hecho Eso ahí te lo paso, ¿eh, Kian? O sea, tenías algo de razón ¿Vale? Vamos, chicos Pues bueno, lo vamos a completar en total en 3 tiros Ni tan mal Vamos, Kian, dale caña ¡Ay, me coches! En 4 En 4, yo también Quería ver si te quedabas a las puertas Y te empujaba en plan a tomar por saco, ¿sabes? Para fastidiarte un poquito Vale, ¿aquí qué hay que hacer? Aquí supongo que... Bueno Hubiese estado guay, ¿eh? Hubiese estado guay Kian, te reto a hacer el hoyo en 1 Bueno, a ver, ya no Ya no lo vas a hacer, ¿eh? Pero bueno, lo voy a tratar de hacer yo ¿Vale? Yo creo que se puede, ¿eh? Que se puede hacer el hoyo en 1 Creo que se podría Voy a tratar de hacerlo, chicos Solamente, pues... Por curiosidad científica ¡Y lo hacemos! Toma ya En 1 y en 1 Lo he tirado desde el inicio, tío GG, chicos Eso merece un like Y una preciosa suscripción, chicos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! De momento te voy ganando, ¿eh, Kian? Me has ganado por un punto, ¿eh? Te voy ganando, compañero Vale, 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 vale Pues vamos a tirar Supongo que habrá que tirar por aquí ¿Tiene pinta? Sí, sí, sí Porque lo embarca O sea, es que se pueden llegar a completar algunos en uno O sea, es que me parece un mapa muy fácil Y ponía el tío que se había flipado Que hacer los tiros en 25 Pero si ya con 15 nos sobra Y años, ¿sabes? Que nos sobra Madre mía Vamos, Kian A ver Bueno, a ver No es muy difícil, ¿eh? No es demasiado complicado, tío ¿Vale? Vamos ¡Toma! GG, tío GG Ni tan mal Ni tan mal Te superas por dos, ¿eh? Sinceramente Te supero por dos Puede ser que se me lía ahora mismo o no Pero yo espero que... Uy, va Ya la he cagado Ya la he cagado mucho Lo siento, pero yo quiero que te cortes el pelo ¿Tú lo has hecho bien? Uy, va Vale, vale, vale Lo ha hecho bien Él lo ha hecho bien Vale Yo la verdad es que no quiero Por eso he puesto un reto, ¿sabes? He puesto un reto que no quiero hacer Obviamente, chicos Si no, qué gracia tiene el reto Porque yo realmente me lo quiero volver a dejar largo En plan, como los viejos tiempos, ¿sabes? Ojo que lo hace, Kian No lo vas a hacer Vale Vamos Ahí me cachis Ahí me cachis Esos tiros se me resisten siempre, tío Vale Uy Hola, señor Eh, vale Vamos En fin Vale En seis Bueno, 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 bueno Ya me sacas un Un punto, Dagar Eh, como te tengas que cortar el pelo Por mi culpa No, no, no No hace falta, bro No hace falta Bueno, ¿sabes qué? Te digo Que también apuesto Que si revientan mucho el botón de like A lo mejor lo hago Aunque no ganes, ¿sabes? Para darle la satisfacción a los suscriptores Pero tienen que reventarlo muchísimo El botón de likes, ¿eh? Vale Todo el mundo tiene que darle like Yo quiero ver cómo Dagar se cortó el pelo ¡No, por favor! Vale Vamos para allá Kian, dale tú primero Que tú estás delante Es que no sé para dónde es Joder, tío ¿No lo ves? ¿No ves que hay un camino? Ah, claro Tiene sentido Claro, tiene sentido, bro Vale Yo creo que la has liado, ¿eh? Bueno, yo creo que la he liado yo más Sinceramente No sé dónde ha sido No sé dónde hay que ir Ah, que hay que seguir como un camino Vale Este creo que va a ser de los mapas largos y difíciles Por los que te piden cinco minutos Y donde nosotros a lo mejor le hemos liado un pelín Sí, al igual Al igual nos hemos flipado un poquito Bueno Da igual, da igual, da igual Esto se completa igualmente Esto es easy peasy Tú tranquilo ¿Vale? Creo que hay que quedarse ahí arriba Si te quedas ahí arriba ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Vale, 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 vale Ya lo he pillado, ya lo he pillado Ya lo he pillado Vale, entonces el mapa más o menos va con los cristales O sea, es lo que toma, digamos, como referencia Para ir A medida de irlo pasando Entonces, bueno, me parece una idea bastante Bastante chida, ¿eh? Está bastante chulo A ver, ¿a dónde quieres? Sí, pero quedan 45 segundos Y aún vamos por aquí ¿Cómo? Vale, ya lo estoy viendo ahí ¡Eh! ¿Por qué me has tirado? ¡Me cago en tu prima! Pinche Kian Me voy a cagar en ti, bro Vale, 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 vale ¡Ojo! ¡No! ¡Que me ha devuelto atrás! No te lo creo, tío No te lo puedo creer Tengo 30 segundos No puede ser Uy, estoy cerca de la meta ¿Vale? No puede ser que lo vaya a acabar completando el señor El señor Kian No puede ser Vale, chicos 18 segundos Lo podría llegar a hacer Queda muy poco tiempo Vale Hace falta prisa, ¿eh? Tenemos mucha, mucha prisa, chicos ¿Qué segundos? Yo creo que se podría llegar a hacer, ¿eh? O sea, yo creo que lo puedo llegar a hacer ¡Seis! ¡Cinco! ¡Párate! 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 ¡Por favor! ¡Párate que me suba a 17! No me lo puedo creer ¡No! ¡Y se me para ahora! De verdad es esto, tío Vamos 27, 33 Me da que alguien Va a tener que... ¡Ay, guau! Venga, venga, Kian Tú tranquilo Si yo te gano igualmente, tío Yo te voy a ganar Vas a decepcionar a mis suscriptores, tío Vas a decepcionarles a todos ¿Vale? Vamos para allá No te voy a ganar Nada, ¿qué vas a ganar? Mira, este tío Este tío tiene pinta de ser... Va, te está tirado No está easy peasy Easy peasy lemon squeezy Vale Ya estaría Y ya, pues Oyo en... ¿Qué dices? Soy idiota, tío ¡Qué idiota soy! Por favor, que no se me quede aquí Uf ¡Qué idiota soy, tío! Vale, ya está En cinco Ni tan mal ¿Vale? Bueno, Kian lo lleva ya en cinco Y no... Bueno Va un poco mal, ¿eh, chicos? Con un punto por en medio, ¿eh? Uf Bueno, unos cuantos, ¿eh? Ah, bueno, unos cuantos Es cierto Es que en el otro La has cagado máximamente, ¿eh? Bueno, es que realmente Me la has fastidiado tú Me has empujado, tío Y me ha devuelto atrás Y me la has liado mucho, tío Me la has liado muchísimo Capullo Eres un capullo ¿Vale? A ver, este parece muy sencillo Este nivel es sencillo ¿Vale? Vale, 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 vale Tengo que tener mala suerte ¡Sí, por favor, sube! ¡Eh, no sube! No me lo puedo creer Esto sí que es mala suerte Lo tuyo era, pues bueno Un poquito de mala suerte Lo mío ya es nivel maestro ¿Vale? Vamos ¿No te quedes aquí parado en las escaleras? Qué sad Qué triste, tío Vale, cae, cae ¿Qué haces ahí, Kian? Te he parado, tío ¿Estás ahí como pensativo o qué? ¿Vale? ¿Vamos? Vamos para acá, chicos Y lo hacemos ¿Vale? ¡Kian, señor! ¿Dónde está? ¡Señor Kian! Bueno Me sacas tres puntos O sea, yo creo que lo puedo llegar a remontar ¿Vale? Es que no me parece muy complicado Pero a la vez A la vez tampoco es fácil Vale Supongo que si le damos aquí Vale ¡Vamos! ¡No! Vale ¿Dónde hay que ir, tío? ¿Habrá algún agujero secreto? No, hay nada Pero una broma ¿Te has quedado ahí pillado en serio? ¡No puede ser! ¡Qué pringao! Ostras, a lo mejor Te va a tocar reiniciar, tal vez Vámonos No, no, no Lo consigo, lo consigo Vámonos ¡Uy! Vale, vale, vale Está nivelado esto, ¿eh? Vale Vamos Que lo acierto de una Uy, casi Espérate, me deja aquí Vale, menos mal, menos mal, tío Vale ¿Eso qué es? ¡Toma ya! ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que hacer los estos Shot the green target Vale Le damos aquí a lo verde A ver qué hace Es esto, supongo, ¿no? Esto es lo único verde que hay Vale Ya está Vale, la diana verde Y ahora habrá que darle Bueno, no sé si darle a la diana Le doy directamente a esto Y ya marco Vale, ya estaría en seis Ni tan mal, Kian Te he ganado, bro Te voy a ganar Ya te he vuelto a sacar ventaja, ¿eh? Solamente te digo eso ¿Cómo? Ah, vale Por aquí puedo ¿Cómo? Eres muy noob, bro ¡Eres muy noob, señor! ¿Vale? ¿Lo tienes? Mira, te vas a quedar ahí parado, tío Vale, 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 vale Lo tienes Está tiradísimo, ¿eh? A lo mejor no te da tiempo a hacerlo, ¿eh? Yo creo que no te va a dar tiempo, tío ¿Pero dónde? ¿Dónde es? Pues lee lo que te pone, tío A lo verde La diana verde Solo hay una diana verde ¿Vamos? Ahí lo encesta Cualquiera, ¿no? Bueno, no había falta Pinche nupo ¿Cómo que no había falta? Ah, es cierto Ojo que a lo mejor no lo completa, ¿eh? ¿Vamos? ¡Vámonos! ¡Le he quedado un tiro! ¡Le he quedado un tiro! ¡Le he quedado un tiro! ¡Le he quedado un tiro, chicos! ¡Toma! ¡Se le ha ido el tiempo! ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Quién? 49, 57 ¿Quién te va ganando? Me has empujado, me cago en todo ¿Quién te va ganando ahora, bro? No por mucho tiempo No te emociones No por mucho tiempo No, solamente por la partida entera, ¿eh? Vale Vamos por aquí, chicos Ahí va, no Esto no lo había visto Hay agua, tío El agua lo odio bastante, la verdad Es algo complicadete Vale No, no te vayas al agua Uy Vale, bien Bien No, los cristales no me atraen Vale, 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 vale ¿Lo tenemos, chicos? Por favor, empújame agua No Uf, es complicado este tiro, ¿eh? Este tiro es bastante complicadillo Vale, ya me atraen los cristales ¡Atraerme! ¡Atraerme! No me lo creo, tío Te atraen como pero tarde La estoy cagando mucho, ¿eh? La estoy cagando mucho Vale, ya me han atraído los cristales Ya está Esto lo tengo Bueno, Kian ¿Cómo va? ¿Cómo va eso, eh? ¿Todo bien? Los cristales me tienen No, a mí no me tienen No, a mí no me tienen Me cago en todo ¡Oh, no! ¿Cómo? ¡No! Vale, lo tengo Lo tengo ¡No! Maldito cristal asqueroso, tío Y maldito barriles, tío Me cago en los barriles ¡Uh, vale, perfecto! No, perfecto ¿Qué haces? A lo mejor no es tan perfecto ¡Uy, me cago en todo, tío! Me cago en todo Esto es el karma, chicos Esto es el karma, tío Me la está Me la está liando muchísimo Este mapa, ¿eh? ¡Tío, no me lo puedo creer! Último tiro, ¿eh? Tengo que marcarlo en este 100%, ¿eh? Tú, que no le aparezco ¡No! 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 ¿Por qué me ha echado para atrás? Imposible, tío Eso ha sido imposible 10 segundos Joder Qué fracaso ¡Joder! Qué fracaso, bro Ha sido fracaso Pero absoluto, total, ¿eh? Vale, ¿aquí qué hay que hacer? ¡Uh! Hay que darle al pocillo este Al pocillo Hay que meterse aquí dentro ¡Uf! Estos son complicadillos, ¿eh? ¡Uf! A ver que lo mire Estos niveles No son fáciles, desde luego Vale ¡No! ¡Casi! ¡Uf! Estos me cuestan muchísimo, tío Siempre cuando es Esta trampa es así La cava la bestia Vale Es complicado, ¿eh? A ver, me tiro un poquito más Vale, ya estaría Ya estaría, bro Vale Vale, supongo que es este hoyo Así que A ver Vale, ya está Me he subido encima de la casa Oye Easy peasy No me lo podría creer Easy peasy Bueno, eso habrá que verlo, ¿eh? ¡Tú, tú, 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 tú! Esto es imposible ¿Qué pasó, Kian? ¿Tan nervioso? ¿De que te vaya ganando? ¡Tú! ¡No me lo creo, tío! Si esto es fácil, tío Fíjate que hasta A mí que se me han tomado mal Esos tiros Lo he acabado haciendo Soy yo, ¿eh? Vale ¿Por dónde has pasado? No me lo creo, tío Vale A lo mejor la he cagado No, no, yo sí que la he cagado Me cago en todo, tío Pero este Me cago en todo, tío No me lo creo No me lo puedo llegar a creer, tío No me lo estoy creyendo este tiro, ¿eh? Me parece complicado No Lo siguiente Con cuidado Con cuidado Uy En 15 Vale Nos evitamos de sumar dos más ¿Vale? Kian, te vas a ir un poco para afuera, ¿eh? Me da a mí la sensación, bro Me da a mí la sensación Te quedan 30 segundos Tienes que correr, ¿eh? Ya la cago No puedo, no puedo Estoy muerto, tío Ya la cagao Vale Vamos ¿Pero qué haces, bro? ¿Qué estás haciendo, señor? Oye A lo mejor colaba, ¿eh? Pero lo veía bastante complicado Por eso el mapa era algo a nivel extremo, ¿eh? Chicos Era algo complicado Por el hecho de que tenemos muy, pero que muy poco tiempo Vale Aquí no sé qué hay que hacer Uy, va Hay que ir a la parte La dificultad va subiendo según el nivel, ¿eh? Por lo que me doy cuenta Sí, es lo que ella está viendo Los primeros estaban facilísimos Y estos, pues, digamos que son un poco más capullines Que a mí me gustan más los capullines, ¿eh? Todo hay que decirlo Vale Este es más sencillo, chicos Este está tirado Venga, hasta luego, Kian ¿Con qué? O sea No Para ti son mejores Con tal de que yo pierda Y no te tengas que cortar el pelo Totalmente, bro Vale Vamos Vamos, chicos Lo tengo ¡Vámonos! ¡No! 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 Quería ahorrar tiros y le ha cagado, ¿eh? No, es que si le tiro tan flojo No me... Quiero ahorrar muchos tiros aquí Si lo tengo... ¡No! Y me devuelve al mismo lado, tío Esto es mala suerte ya Esto ya es muy mala suerte, bro Vale ¿Tú cómo lo llevas, Kian? Uy, va Lo lleva mejor que yo No me lo creo Vale Creo que estoy siendo muy idiota, tío Me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Vale Voy a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien En serio Estas cosas solo me pasan a mí, tío ¿O qué? Vale Vamos a hacerlo bien Aquí Con tranquilidad Con paciencia No, no En 12, tío No me lo creo Aquí me vas a sacar algún tiro ¡No me lo creo, tío! Soy idiota Estoy siendo idiota, tío Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Es que mi problema No es que se me esté dando mal el nivel Es que me estoy poniendo bastante nervioso, tío Voy a ganar esta partida Oye, Kian Mejor repetimos el vídeo, ¿eh? Yo no quiero... No quiero apostar nada, bro No me gusta No Pues lo siento Ya lo has dicho Ya está en el aire En 15 ya no lo hago, ¿no? Ahí Chicos Me cachis Me cachis Vale 108-103 No me lo creo, tío Fallo ahora Bueno, tú también No está mal No está mal No está mal Ni tan mal Ostras, lo peor es que Es complicado Yo últimamente No estamos haciendo ningún nivel Dentro del par, tío Es muy difícil eso Yo creo Vale Vamos aquí, chicos Vamos Vale, bien Menos mal Vale ¿A ti también te pasa? También A ti también, lol Ah, no te dejas... No Te hace inmanto el rato, tío Vale Estoy a punto de reventar la mesa Vale, vale, vale Yo ya lo he visto con las gemas estas Ultra easy peasy Vale ¿Dónde vas, señor Kian? ¿No lo ves? O sea, tira tú primero Que tú estás en todo el medio Bueno, no Ahora estoy yo ¡No! ¿Dónde está? Ah No lo sé No lo he visto ¿No es ahí? No, no es ahí, tío Es en otro lado Está secreto Ah, ya lo he visto Estoy medio ciego, eh ¡Va, ve! ¡Vamos! ¿Lo tenemos, chicos? ¡No! Y falla el pendejo Vale Y... Ya estaría En ocho ¡Uf! ¡Uf! Voy volviendo... Bueno, sigo ganando a Kian ¿Vale? No me fastidies No me fastidies No me fastidies ¡Uf! No me fastidies No me fastidies Vale, bien Lo tiene que hacer en otro ¡Uy! En este vamos empate, chicos Se está complicando muchísimo, eh Se está complicando muchísimo Este mapa, tío Me está pareciendo muy difícil Vale Hoy yo en trece No, hoy yo trece Eh, par en cinco El par en cinco en esto ¡Uy, va! Buena colega Vale Vamos Devuélveme al sitio Colócame bien Colócame en la esquinita En la esquinita En la esquinita No me pone en la esquinita ¿Verdad? ¡Hola, señor Kian! ¿A dónde vas, tío? ¿No ha visto que hay que tirar más flojo? ¿Vale? A ver Flojito Me he pasado de flojo ¿Verdad? No me lo puedo creer Me he quedado en una de las escaleras de aquí Creo que hay que quedarse por ahí, eh Es lo que yo al menos he estado viendo Lo que tiene pinta Vale No Los cristales no me atraen Eh, a mí sí A mí sí ¡Toma! No me lo creo Me han dejado el tiro perfecto, tío El tiro perfecto, colega Vale Ya está En cuatro En cuatro Toma ya Toma ya Vámonos Me voy a librar, eh Me voy a librar totalmente No me lo puedo creer, tío Tienes que tirar en el centro Como para tirar hacia esa tabla ¿Pero qué haces? ¿Vale? ¡Ojo! Lo tiene No lo tiene No puede ser Voy a perder este nivel No lo vas a perder el nivel Y la partida De paso, eh ¿Vamos? ¿Vamos? Acércame No lo haces Ocho Vamos No lo vas a hacer No lo vas a hacer No te acerca ¡Victoria para el señor Dagar! Te voy a ganar ya O sea, te lo clarísimo No cantes victoria No cantes victoria Bueno, sí A lo mejor se puede ¡No! ¿Pero qué están haciendo? ¿Por qué haces tiros tan random, tío? Tira más normal A lo mejor Así ¡Ojo! 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 ¡Qué pringao! No se puede ser más pringao, tío ¿Vamos? ¿Lo tiene? ¡Ojo! No me lo creo No, 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 no ¡Vale! Bien, 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 chicos Lo tenemos ¡No! ¡Lo tenemos! GG, se te acabó el tiempo Yo lo he hecho en 4 y tú en 17 Bueno, no está mal, ¿no? Más o menos igualado Vale, chicos Vamos a darle calle aquí ¡Ojo! ¡Ah! Dice que este se consigue con 14 tiros, eh No, eso es porque se lo dio 14 Ah, bueno, pero también se consiguen 14 ¡Sí, sí, sí! ¿Tan complicado? Vale, pues yo me lo voy a proponer pasármelo en 10 Ya veréis, chicos, que lo consigo Porque soy el más crook No, en verdad no lo soy Vale, a ver Hay que conseguirlo hacer rápido Porque me haría ilusión, ¿vale? Me haría ilusión conseguirlo pasar en plan bien ¡No! Está complicado, eh, este mapa, eh ¡Ojo! ¡No! Kean, me cago en tu prima, tío Vale No, es que no te deja pegado esa pared, tío Es una rayada Vale, 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 vale Bueno, mientras Kean siga fallando Yo ya tengo la partida ganada Así que eso no me preocupa ¿Vale? Venga, dale caña Yo te espero, yo tengo tiempo Total, yo hoy voy ganando Venga, gracias Vale, a ver ¿Qué hay que hacer aquí, chicos? Ojo, aquí hay muchos cristales, ¿eh? A lo mejor uno de estos te absorbe y te la lía ¿Vale? Uy Vale, creo que ya lo estoy viendo Hay que pegarse aquí ¿Qué dices? ¿What the fuck? ¿Qué clase de hackeo ha sido ese? ¿What the fuck, tío? El mapa más hacker de todo ¡What the fuck! ¡Qué épico! ¡Qué épico, tío! Esto es una locura, ¿eh? Vale, vamos ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Lol! En once Lo he completado antes de catorce, tío Antes de catorce Soy un maldito crook ¿Vale? Y tú ni en catorce, bro Vale Oyo, quince par en cuatro Vale, pues voy a hacer el par en dos ¿Vale? ¿Por qué? Porque se puede, chicos Yo puedo ¡Oh, es un plinco! ¡Un plinco de los que me gustan! ¿Vale? ¿Verdad que ya no te cortas el pelo, eh? Posiblemente no Bueno, o sea que lo revienten mucho a likes Y que me demuestran que sí que quieren verlo Por trolearme un poquillo los suscriptores Ahí a lo mejor me lo pensarían Aunque sea por mí Todo el mundo que esté viendo este video Tiene que darle de like O sea, quiero ver cómo Dagger se corta el pelo Eso yo creo que es algo que no ha visto casi nadie realmente en el mundo, ¿eh? ¿Vale? Y lo vamos a hacer en el par, chicos Lo hacemos en el par ¡Gigi! ¡Toma ya! ¡Gigi! Ni tan mal, ¿eh? Justitos en el par Y bueno, ahí vemos aquí Que se ha quedado pillado Este plinco es como complicado, ¿eh? No es tan sencillo como parece, tío Es bastante... ¡Ojo! ¡No! ¡Casi, tío! ¡Uy! Me había hecho ilusión ese que lo hubieras hecho, ¿eh? ¿Vamos? No lo vas a hacer el hack, ¿eh? No, no lo vas a hacer desde luego ¡Uy! El cañón, casi, ¿eh? Casi, casi, casi A ver, es que eso es imposible, tío Ahí te has columpiado bestialmente, ¿eh? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Uy! Es que quiero conseguirlo así Es que ya tengo la partida perdida No lo vas a conseguir, tío ¿Vale? ¡Bueno! ¿Qué dices? ¡Gigi! ¿Vale? Y lo va a hacer en 10 Bueno, no está mal, no está mal Pero lo has hecho fuera del par ¿Vale? ¡Uy, va! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿A dónde hay que ir? Espérate, esto se hace... Le das a la V, vale Está por ahí... Vale, ahí está la lamparita esa O sea, la... Amigo, hay que atravesar el campo Vale, ya lo he pillado Ya lo he pillado Hay que atravesar el campo por aquí ¿Dónde? Por aquí, por donde me he ido ¿No me has visto? Vale, vale Vamos por aquí Vale, fácil Esto es muy fácil Creo que hay que ir ahora aquí Vale, vale Vale, sí, por eso han pedido muchos tiros en este mapa Porque es un mapa, digamos No a lo mejor... Me cago en todo No a lo mejor muy complicado Pero sí que a lo mejor un poco largo Entonces lo puedo llegar a entender ¿Vale? Vamos por aquí, chicos Toma ya, toma ya Lo hacemos ahí a... Perfecto Voy a decir a la primera Pero no, a la primera no El par es en 8 A ver si lo conseguimos completar antes ¿Vale? ¿Vamos? Si es que ya a Kian le tengo... Yo creo que ganadísimo Sería casi imposible que me... Que me ganara Digo casi imposible porque podría pasar También, obviamente Pero veo complicado ¿Vale? ¿A qué hay que hacer aquí? Vale Bueno, ven Muy buena Así, ¿eh? Vale, aquí hay que ir con cuidado ¡No! ¡Uy! Vale, este... Vale, este es muy difícil, ¿eh? Este es muy, muy difícil Muy, pero que muy... Muy difícil, ¿eh? Esto es como la cuerda floja, realmente Vale, tira tú primero Que está adelante Vale, lo tengo Lo tengo ¿Cómo? No te caigas, por favor ¿No? Amigo, ya entiendo Ya lo entiendos Ya lo entiendos, chicos GG, en 11 Lo he completado Vale Es muy complicado, ¿eh? Tiráis flojito Casi, casi Un poquito más, tío Un poquito más No lo puedo creer Es que tengo dos tiros Daga, dos tiros Lo puedes hacer, ¿eh? Y 15 segundos Corre, dale caña No, ya no lo puedes hacer, ¿eh? Yo creo que ya no puedes, bro Lo siento A lo mejor si hackeo el mapa Y hago... Oh, podías haber ido a la... Al cañón No lo había visto No lo había visto Ese truco, tío Podría haber sido el lifehack Claro, te vas al cañón Y luego te disparas al hoyo Automáticamente Hubiese sido la locura máxima ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Hoy hoy 17 Par en 10 Es que cada vez el par es más complicado, tío Y el último par en 12 Eso tiene que ser una locura de nivel, tío Vale ¿Para dónde vas, bro? Se te pinza, se te pinza Vale, yo creo que hay que ir Yo ya no voy a pensar que era por aquí, ¿eh? Vale, ya lo he pillado, ya lo he pillado Este es sencillo Este es muy sencillo Vale, vamos Bueno, a lo mejor Es sencillo Pero a lo mejor yo soy tonto, ¿vale? Que es lo más posible, chicos Tranquilidad Porque la he liado ¿Vale? Por favor Vale, no se me queda ahí Bien Y lo vamos a hacer en 5 Yo creo que esto lo hacemos en 5 Ups, me he ido A no ser que sea más complicado después, ¿eh? ¡Dios! ¡Lol! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero quién ha creado este mapa? ¿A dónde hay que ir aquí? Vale, ya lo he visto Sí, hombre ¿What? ¡Pinche niño hacker! Vale Uy, va, que se me ha quedado aquí No te lo creo ¡No! Uy Es difícil, ¿eh? Pasar al nivel siguiente Vale, ¿lo he conseguido? ¿A la primera? No, tío No lo estoy consiguiendo A la primera XD Vale GG ¡Uy! Vale, aquí hay un cañón Vale, 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 vale Lo podemos hacer el par en 10, ¿eh? Se puede llegar a hacer, chicos No lo veo tan... Lo veía muy difícil, pero... Vale No lo creo Vale, aquí hay que darle al otro cañón Supongo Vamos al otro cañón Ahora... Dios, este es complicado, ¿eh? Ahora a esto Y ahora a lo mejor... ¡Ah, entramos por la chimenea! ¡Dios, qué chulo! ¡Qué guapada de mapa, tío! ¡Míralo, míralo! ¡Uh! Y en 9 Lo hemos hecho antes del par Somos unos cracks, chicos Vamos, Kian ¿Cuándo te vas? ¡Ay, guau! A lo mejor me ha pasado, ¿eh? Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Kian, ¿cómo decirte que te quedan 3 segundos, bro? ¡Tira rápido! ¡Tira rápido! Por eso, chicos, sabía que podía hacer un reto contra el XD Vale, ¿qué hay que hacer, bro? Al principio estabas un poco cagado, ¿eh? Hombre, pero porque... A ver, pese a que no seas el mejor Yo la cago, ¿sabes? A ver, yo tampoco soy el mejor, ¿eh? Tampoco me estoy aquí creyendo nadie, obviamente Vale, vamos aquí con cuidado ¡Uy! Cuidado, Kian, que te vas Te has caído, Kian, ¿qué ha pasado? Te has escurrido ¿A ti te pasa algo? No, a ti sí, ¿no? Es el que te ha caído Vale, vamos por aquí, chicos Este es el último Este es el del par en 12, ¿eh? Este tiene que ser... El par de este hoyo es en 12 Así que imagínatelo Vale, vamos a ir con tranquilidad Yo ya llevo... Vale, creo que lo puedo hackear esto Me cago en tu prima la coja Me cago en tu prima la coja Y en la otra también, tío Le voy a dar a la F porque me renta casi más, chicos Pero si hacemos así fuerte ¡Ojo! ¡El lifehack! ¡No! Pero iba por ahí, ¿eh? Chicos, voy a tratar de lifehackearlo Porque, total, me sobran tiros Y ya aquí ya le tenemos granado, ¿sabes? Ganado, XD ¿Pero cómo es? No lo entiendo Vale, me quedo aquí parado No me deja tirar ahí, tío Vale, pues yo ya estoy dep Bueno, a veces estoy aquí, ¿qué hago? Yo ya estoy ultra dep, chicos Yo ya he perdido este nivel Ah, ya lo he visto Vale Imposible Imposible ¿Tú también te has quedado sin tiros? Bueno Pues no ha estado mal, chicos Hoy ha sido un vídeo... Dios mío ¿No ha estado mal? Tengo 46 puntos más que tú Ha sido un vídeo ¿Sabes cuánto dura el vídeo, bro? Tu sufrimiento Media hora, tío Media hora de sufrimiento de Kieran Se nos ha pirado con este nivel Pero creo que ha sido un vídeo bastante divertido Espero que os haya gustado bastante Un nivel Pues también me gusta subir de vez en cuando Niveles, digamos, muy complicados Como este Dejar muchos likes Para más vídeos de Goldfit Y dejar por los comentarios También si os apetecen vídeos de otra cosa Yo que sé De Minecraft, de Fortnite Lo que os dé la gana Y nos vemos en el próximo vídeo Canal de Kieran en la descripción Adiós, chicos ¡Chao! ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!